¿Cuáles son los signos de alarma que con mayor frecuencia le informamos a los padres luego de que el bebé va a casa? Es importante tener en cuenta lo que tiene que estar relacionado con la eliminación y la presentación de la diuresis o de la orina en el pañal. Por lo general, la orina debe ser clara, no debe tener mal olor, no debe estar concentrada. Ocasionalmente los papás consultan por una orina que es de color naranja. Esto se debe a la presencia de duratos en la orina secundario, por lo general a falta de ingesta. Entonces, esto es un signo de alarma que debe ser indicado a los padres porque a veces ellos los confunden con sangrado a nivel del pañal. Las deposiciones. Las deposiciones deben ser inicialmente la llamada meconio, que es esa deposición verde, oscura, espesa. Y esta deposición va a ir cambiando de consistencia dependiendo del tipo de ingesta que tenga el recién nacido. Esta deposición por lo general es de color amarilla, es blanda y no debe tener ningún tipo de sangrado. En caso de que se presente sangrado, debe consultar a su pediatra o a la institución más cercana. La presencia de deposición de color blanquecino. Esto es una consulta inmediata y urgente con su pediatra o a un hospital porque puede estar indicándonos un signo de obstrucción de la vía biliar.